Arrancamos señores, arrancamos para Héctor 350, vámonos Pues ahí vienen Ok, arranca, más lento, Carrudia, más lento Fíjate que sí es el lito, el vato ese que me dijo Vamos a esperar al grupo puntero Y pues como se los dije, es Robert Gaito Guitito Sigan, Carrudia, siguen los punteros Se va a la punta, Víctor Martínez, el mejor tecatense El mejor tecatense Dale a vuelta, saca la vuelta el carro Pítales, pítales colega, pítales Y notes en la masa de gente, más de 2,000 almas Venga Servando, Servando, presente Ánimo, Servando, Doc Vamos, vamos Venga, carritos Allá atrás, Pepe el Toro Team Cavada Vamos, Jonathan, vamos, Jonathan, con todo Y el Bruce Lee, aquí viene Jonathan Cárdenas Que tiró una 18 ahí en Tijuana Así que si te le pegas al Bruce Lee, va por una 17 Venga, venga Bruce Ánimo, haz tu carrera Vamos Mariácor, échale chilacatazos, mija En mujeres Mariácor En Los Ángeles, California A un lado con el Samurái Codo a codo, mano a mano Zancada a zancada Y los números están subiendo, colega Ya están más de 400 personas viendo la transmisión en vivo Un corredor máster Vamos a ver si nos puede decir de dónde viene Mexicali, ahí está Y manda la señal La tierra del sol Vamos Jorge, échale chilacatazos, mijo Acá viene, si no me equivoco, Isabela Oropesa De Bocán, Puebla De Puebla Venga, venga, vas a tirar chilacatazos A fuerza Végatele aquí a Oropesa, mira Ahí está Mariácor en segundo Está caminando, es la primera mujer Sí, es la primera mujer Esa es la primera mujer Trae altura Y si no me equivoco ya Creo que es de Jalisco o de Michoacán Vamos a dar un comentario A tu comentario Dónde entrena Oropesa Si entrena en Michoacán o en O en Jalisco Abraham Nogués Nótese, se estrena con nueva casaca Potros de Rosarito ¿Cuánto pagaría por esa Por esa carta? Se pone la de Potros de Rosarito Ahí está Un saludo a Abraham Nogués Codo a codo, mano a mano Zancada, zancada Con Jesús Hernández Hernández De San Luis Río Colgado Y aquí Víctor Martínez De Tecate Y en el grupo puntero Son cuatro Richard Pérez Robert Gaito Guitito Y Oropesa Creo que es el hermano de Oropesa Van a sorpresa ese bato entonces Y este chico De Guacán Express Vamos a ver si nos puede decir De dónde viene De Guacán ¿De dónde? De Guacán De Puebla De Puebla Valentín Valentín de Puebla Valentín de Puebla Y pues Se le reconoce Es de hombres venir aquí Es de hombres venir aquí Aguantándole a Robert Gaito Guitito Pierde contacto Richard Pérez Son escasos metros Veremos si puede Volver a hacer contacto Richard Pérez Él sabe que El billete Está para los primeros cinco Nos acercamos Ahorita los guardas parciales Ábrete un poquito Más a tu izquierda Chafer Para darles tomas laterales Más hacia allá Chafer Ahí está Y pues van tirando fuerte Perdió contacto Richard Pérez Perdió contacto Richard Pérez El de Puebla Oropesa Y Tititu Campeón Absoluto Del Medio Maratón De Tijuana Hace tres semanas Venciendo Al legendario Al gran Juan Luis Barrios Ahí en tierras Tijuanaenses Cómo olvidar ese tiro Señores Se dieron hasta Con la cubeta Pues vino gente Del interior de la república Es que italiano No hay carreras Casi allá Casi no hay carreras Entonces la raza Se está jalando Para el norte Saben que acá En Tijuana En Baja California En Ensenada En Tecate Hay buenas bolsas De dinero a repartir Y aquí en Baja California Ya se abrieron Las carreras Señores Punto crucial El de Puebla Empieza a perder contacto Y Richard Pérez Lo empieza a recortar Atrás de Richard Pérez Viene El cubano Bueno Atrás del cubano Perdón Viene Jesús Hernández Hernández Los hermanos Oropesa Presente Ahora te voy a decir Una cosa Y Tititu Abandonó En Guanajuato Se rumora Que andaba cansado Que Juan Luis Barrios Lo dejó dinamitado De las piernas En Tijuana Veremos si ya se recuperó Robert Gaito Lo veo fuerte Flecha Lo veo fuerte Lo veo con Sí pero acuérdate Acuérdate italiano Que vendió cara La derrota Con Juan Luis Barrios Fue un esfuerzo Extraterrestre Para vencer a Juan Luis Barrios En Tijuana Es correcto No sabemos Puede que le cobra Factura Hoy aquí en Tecate Y Oropesa Créeme Que él lo sabe Viene con piernas frescas Viene descansado Oropesa Y él sabe Que esos son los momentos Que deben de aprovechar También trae altura Sáquenme de dudas Los que están ahí enchufados Si Oropesa Entra en Jalisco O en Michoacán Vamos a ver Si se pueden ahí Confirmar Con un comentario Punto crucial Los números Estamos en 825 personas Oye Que fuerte El de Puebla Que fuerte Lo veo No lo conocemos Pero viene muy fuerte Se ve pesadito Pero trae una fuerza Deja los que pasen ellos Deja los que pasen Porque hay tanta gente Deja la gente Cárgate para otro lado Cárgate para otro lado Dale, dale Dale, Carugía Atrás de ellos Puede que de una gran sorpresa De Puebla A flecha Ahí está Codo a codo Mano a mano Zancada a zancada Deja tu comentario ¿Crees que Robert Gaito Guitito Ya se recuperó De Tijuana Ese gran vuelo Contra Juan Luis Barrios ¿Crees que ya superó? Ese esfuerzo Extraterrestre Europeza Se le pone a la pared O sea Ni siquiera lo viene coyoteando Viene como diciendo Bueno Pues a qué Person que quieras bailar Te lo voy a bailar Yo también Creo que le viene siguiendo El ritmo Así es Pues como diría Mi compita Aquí en Michoacano Van tirando Chilacatazo señores ¿Cómo no? Es el medio maratón De Tecate Un poquito más Desde enfrente Claro Para darles una toma frontal Para ver el Cushumá Un poquito más Ahí Excelente Nada más que hoy Ahí está Ahora sí Ya puedo ver comentarios Los que están viendo La transmisión Me pueden apoyar Sácame dudas Los Joropesa Vienen de Jalisco O de Michoacán Deja tu comentario Ya puedo ver los comentarios Ya puedo ver los comentarios El primer kilómetro Teníamos de subida El primer kilómetro Estuvo tranquilo 3.16 No se alcanzó a hidratar Oropeza Ahí está Y pues van por la Van por una jugosa Bolsa a repartir Y pues Veremos hoy Veremos hoy Quien sale triunfador Veremos si Oropeza Puede vengar A Juan Luis Barrios No llegó Pato Patricio No llegó Pato Patricio Pero llegó Oropeza Guadalajara Me confirman Que Oropeza Se entrena en Guadalajara Entonces Eso quiere decir Que trae altura Guadalajara Está a 1600 1700 metros Aparte Ahí hay zonas altas Cerca de Guadalajara Donde ellos Zapopan Salen a hacer altura Entonces pues También Robert Gaito Guititu Lo veo bien Lo veo bien A Oropeza Uno de Jalisco Y el otro De Toluca Y el de Puebla Viene atrás El de Puebla Viene a 50 metros México contra Kenia Mira que ironías De la vida Michoacano Italiano Se vuelve a repetir La misma hazaña Un mexicano Contra un Keniano Así es Ahí está Un mexicano Más de cerca No te los puedo llevar Estas son tomas rudas Al corazón Del running Pongan el cafecito Y saquen el panecito Porque todavía hay tiempo La principal Mira viene un retorno Ahorita viene un retorno Y ahí vamos A poder ver La distancia que se llevan Los corredores de unos a los otros Y Vamos a poder ver Exactamente Quienes vienen En el grupo de persecución Y Las primeras mujeres El último reporte Que les doy Fue Que A Oropeza Iba en primer lugar En mujeres Que se ponga atrás Dile que se ponga atrás A los corredores Más cerca Acércame nomás Acércame nomás los piernas de vista En la cámara Por favor Sí Hay que abrir Cuando puedas abrir pantalla Abre pantalla Acá enfrente Acá enfrente Ya abrimos pantalla Ahorita tengo la pantalla Ahora sí Ábrete todo A izquierda Dale Dale Un poquito más enfrente Puro México Compa Puro México Ahí está Ahí está Ahí está Vienen tirando fuerte Van de puntas Van flotando Van volando Van flotando El mexicano Van flotando Al gobierno Y el ritmo El ritmo es excelente Ya aumentaron cadencia Salieron tranquilos El primer kilómetro Fue alrededor de 3.16 Pero ahorita ya Nomás de verle la cadencia Ya ahorita van tirando Kilómetros de De 3.5 Cerca de los 3 Ya que aquí la altimetría El pecate Es alrededor de 500 metros Aparte la ruta Es muy ondulada Y Es una ruta retadora Pero pues como siempre Lo he dicho Todo lo que sube Baja Es la ley de la gravedad Es la ley de Newton No lo digo yo Todo lo que sube Baja Ahorita van a bajar Y van a poder Llevar parciales Abajo de 3 Por kilómetro Siguen Siguen Codo a codo Mano a mano Zancada A zancada México Contra Kenia Aquí en el pueblo Mágico De Tecate Aquí viene Venimos grabando Con el italiano Contógrafo Manda saludos Como venimos acá adentro ¿Todo bien? Échale Chilacatazos Échale Chilacatazos Mi gente bonita Me la juego con el mexicano Venga, venga Acá tenemos chofer de lujo Uno de la dinastía De los Gaeta Pero aquí el tiro señores Viene aquí enfrente Entre Oropesa Y Guititu Kenia contra México Va a ser un duelo morir Va a ser un duelo A morir Hasta ahorita Hasta ahorita Simplemente los dos van Van midiéndose Van cuidándose Van jugando las estrategias Los juegos psicológicos Los juegos mentales Y mira Pues note ese colega Lo que se ve No se pregunta Ambos con la placa de carbono Ambos con la vaporfly Pero como siempre lo he dicho La zapatilla no es el mono El mono hace la zapatilla Allá enfrente Va el otro carro guía Allá va Robert Limón Robert Limón Lo veo preocupado Lo veo nervioso Bueno, cómo no Es el agente De Robert Gaito Guititu Él sabe que Pues Es parte de esa bolsa De dinero a repartir Y pues Tiene que Darle instrucciones A su corredor Lanza un ataque Robert Gaito Guititu Lanza un tremendo ataque Como diciendo Ya Ya Esto es demasiado Como diciendo Se lo responde Increíble Le responde Síguenos carro guía Síguenos carro guía Y que ya más de cerca Más de cerca Por favor Fue un tremendo ataque Fue un tremendo ataque Se lo responde Europeza Como diciendo Pues aquí también traigo Galleta Oreo Puro México Puro México Increíble Fue un tremendo ataque El que lanzó Robert Gaito Guititu Y se lo respondió Con otro jalón Oropesa Ustedes lo vieron Fue muy claro Fue muy obvio Fue un jalón De pocos amigos Con veneno Con veneno Ambos se respondieron Que vea De qué están hechos Los mexicanos Dejalos que pasen Carro guía Dejalos que pasen Dejalos que pasen Que viene un retorno Tangente Síguenos carro guía Pero abre Abre tu por otro lado Hay un retorno Es un retorno Se interrumpen Ahí está Hay contacto físico Lo vean Es increíble Tremendo jalón Se le pegó Agarra la punta El mexicano Ahora se acomoda A Robert Gaito Un hitito Pues mira Gaitito es muy inteligente Mira el de Puebla El de Puebla Lo veo bien Está dando una sorpresa Flecha Sí Está dando una sorpresa Mira Robert Gaito es muy inteligente Lo que sabes Tuve que decir Lo que pasó Lo caló Lo caló Para ver que trae Ya vio que si trae Entonces Y ahorita Va a tener un poco De paciencia Gaitito Voy a que le lance Otro ataque Allá va a Oropesa La hermana Ven tu hermanos Te mando un saludo Increíble La primera Vamos a Abraham Péngase Vamos a ver si se hidratan Corre Corre Se hidratan Muy bien En la primera hidratación Oropesa perdió el agua Aquí los dos Alcanza a hidratarse Como todo un mexicano Repartiendo agüita Eso Muy bien Ahí está Ponte enfrente de ellos Ponte enfrente de ellos Para que pase el tráfico Para que pase el tráfico Ahí está Espejera colega Espejera En cuanto pase La guayina Carro guía Te cargas a tu izquierda Estamos presenciando Un gran vuelo Señores Puede que hoy sea El día que Pues Oropesa Ve Ánimo Ánimo Puede que hoy sea El día que Que vengan A Juan Luis Barrios Agárrese bien Un colega Punto crucial Casi se me cae el fotógrafo Aquí no me los pierda de vista Sí, sí, sí Ahí está Salte más Tienes que sacar Tú salte más Sal, sal, sal Hace fuera Yo te lo tengo Sí, para llevarles Las tomas Por YouTube Sal más, sal más Sal más Casi De ahí no me los pierda de vista Ahí, enfuro en medio Mantánmelos En esa cámara Tenemos dos cámaras Vamos a castell italiano Saludos, saludos Y ese es el video Que se va a ir para YouTube Nosotros estamos aquí en vivo Compartan video, señores Compartan video Porque estamos presenciando De esos vuelos Que no se ven muy seguido No se ven muy seguido Y Nótese La masa de gente De este lado Más de dos mil almas Venga, venga Ánimo Estamos presenciando Un gran vuelo Adelántate para que pase El carro que viene atrás Ahí va Perea Ahí va Perea No, dale, dale Porque viene una patrulla ¡Ánimo, feo! Ahora sí, ya Métale Para que pase el carro En cuanto pase el Volkswagen Repite la misma movida Lanza un ataque Rover Gaito Guititu Lanza otro ataque Rover Gaito Guititu A Oropesa Veremos si Si Oropesa puede respondérselo Se lo responde Sin problemas Sin problemas Van tirando durísima Durísima Que buena cadencia Flecha Estamos presenciando Un gran vuelo Checa parciales No, ya ahorita Ahorita no está bajada Aquí ya vienen bajando Aquí ya vienen tirando kilómetros Sin problemas Abajo de tres La carrera lleva ya Más de 17 minutos Ahora sí Ponte enfrente de ellos Ponte enfrente de ellos Si quieres cárgate Cárguense para el otro lado Es que viene tangente Look for the tangents Pero tú cárgate acá Carro, tú cárgate a ese lado Este lado Está por acá A la derecha Go to the left In the left, yeah In the inside Tangents, tangents Right there Right there, perfect Cámbiale, cámbiale Al michocano Cámbiale Cámbiale, cámbiale Al michocano Cámbiale, cámbiale Cámbiale Cámbiale, cámbiale Al michocano Cámbiale Cámbiale ¡Cámbiale! Ok ¿No le vas a picar La pantalla por favor? Llévate el tu esta Que no toque la pantalla Por favor Sí, llévate el esta Asegúrate italiano que estamos grabando Sí, sí, estamos grabando Muy bien, mexicano, muy bien El keniano ya va jodido, eh, la neta No hay problemas Échale chilacatazos, Kikito Por favor, michoekano Sí Maneto, pero bien, maneto Un tremendo jalón Un tremendo jalón Le abrió 10 metros Vio un jalón Se lo roben Eh, el tenim de pesa de marcar Eh, 19, 25, 6.2 6.2, 25, 0 Ya va diciendo y acá viene Oropesa en segundo en tercero si le ponen en tercero pero ya le abrieron bastante más de 200 metros es que fue un tremendo jalón robert cae con distinto aquí en una cuesta mira bien Robert, mira bien buen trabajo compartan videos señores aquí atrasito viene Oropesa que te gusta de italiano? 15 metros? 10? 15 metros viene ahí está son 15 metros aquí la carrera es temprano ahorita todavía para darles un periódico de como quedarían los primeros 5 pero llevan 20, 20, 45 luego viene el rover posee un enfoque de la zapatilla flaca de carbono unas Vaporfly lo que pasa 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 atrás de él, seca que pasa el robo, y te pones atrás él, ahí está, y allá al fondo el famoso cerro del Cushumá, el pico más alto aquí en el pueblo mágico de Tecate, esta es una recta larguísima, de alrededor de 6, 7 kilómetros, acusado con el camión, acusado con el camión, se va a hidratar, dale agua, se va a hidratar, ya, 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 todo bien, y allá atrás, dame el reporte, ¿cuál es el que son? 50 metros, 50 metros aproximadamente, creo que los jalones que le dio, así le bajaron el ritmo, creo que así se la bajó, creo que así se la va a llevar por unos instantes, que lo veo todavía, hay un rato, dile a mi chofer que se orilla, para ver cómo vienen los de atrás, en el alto hay cabellanos, como los piernas allá de vista, si, 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 el carro rojo también es carro guía, vamos a hacer una pausa aquí, para ver cómo viene, Oropesa, aquí viene Oropesa, en segundos son, son alrededor de 50 metros, conseguimos, abrió bastante sobre el de Puebla, abrió bastante sobre el de Puebla, venga, 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 ánimo, ánimo, hop, hop, síguelo carro guía, síguelo, síguelo carro guía, en este carril, hasta un poquito más a la derecha, eso, y ya me tomas laterales, tomas laterales, no, no, aquí no me la cambio, no me muestran todo el carro, no, 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 no ni la cambio. Síguelo, ¿de qué caras parcial del carro? ¿no? 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 Pues, lo veo bien, eh, Lo veo bien también, ¿no? Lo que pasa es que Robert Gaito Guitito le lanzó alrededor de tres ataques, dos respondió muy bien, pero ya el tercero le costó, fue donde empezó a abrir Robert Gaito Guitito. Nos vamos con Robert, nos vamos con Guitito para ver su, para hacer una lectura de su rostro, cómo viene, le damos alcance de nuevo, él es Robert Gaito Guitito, ganador de Tijuana, medio maratón hace tres semanas, y hoy está representando a la compañía The Obesity Not For Me. Le mando un saludo al Dr. Mish, a Pedro Aranda, ahí está. La gente le manda aplausos, saben que viene haciendo un gran esfuerzo, adelante un poquito más, él va a llevar toma frontal. Ahí está. Ahí, ahí carro guía, ahí, perfecto. Qué bonito la fue de la gente. Lleva muy buena cadencia. En estos momentos, Robert Gaito Guitito manda saludos a Obesity. Ahí está, manda saludos al Dr. Alberto, a Pedro. Ahí está. Venga, venga. Venga, Guitito. Usted puede. Ahí está, cortando la casaca. Sigue lo carro guía. Cortando la casaca de Obesity Not For Me. Lo veo bien. Su cadencia la sigue manteniendo. Y Oropesa, Oropesa viene a 60 metros. Viene a 60 metros. Oropesa, de Jalisco. México contra Kenia. Kenia contra México. Estamos presenciando un gran duelo, señores. Cheque parciales, Robert Gaito Guitito. Mi GPS marca 8.7. Está cerca del kilómetro 9. Está cerca del kilómetro 9. El parcial tiene kilómetro 9. Para los que están entrando a la transmisión, este es el medio maratón internacional de Tecate. La bolsa de repartir está para los primeros 5. Ahí está. Estamos a punto de completar 9 kilómetros. 9 kilómetros. Close to 9K. Robert trae también GPS. Vamos a ver si nos puede dar un parcial. 2.49. Robert, 2.49. 2.49. 2.49. Ese kilómetro. Tenía un poquito de bajada, pero... Ahí nos va para que vean la cadencia. La cadencia que trae Guitito. Repito. 2.49 del kilómetro 8 al 9. Y vamos por el 10. Va muy fuerte. Va muy fuerte, Robert. Para los que decían que estaba cansado en medio maratón. Para los que decían que en Guanajuato... Chicos, hay que darles agua. Con la mano.